Caso de que no fueran suficientes las razones por las que Sir Mick Jagger pasará a la historia, el líder de los Rolling Stones acaba de apuntarse un nuevo motivo para sorprender incluso a sus mayores admiradores. El rockero acaba de ser padre por octava vez y a los 73 años. El veterano músico ha recibido a su nuevo hijo cuando su novia, la bailarina de 29 años, Melanie Hemrick, daba a luz en Nueva York y así lo confirmaban sus representantes con un comunicado público. Mick estaba en el hospital cuando llegó el bebé, este y su madre se encuentran bien y pedimos a los medios que respeten su privacidad en estos momentos, reclamaba la nota oficial. Se dice que si bien la pareja no se va a casar, planean criar juntos al pequeño y debido a su complicada agenda, Mick le dará a Melanie una paga de 150 mil dólares al año para la manutención del recién llegado, hasta que cumpla los 18 años y se encargará de buscarles una casa en la Gran Manzana y de pagarle los estudios. El acuerdo resulta sorprendente, pero en el caso de ser padre a los 73, cuando su hijo mayor ha cumplido ya los 46, en la vida de Mick Jagger todo es posible.